¿Cuál ha sido la evolución de la facturación del Real Madrid? En este gráfico queda patente desde la temporada 2003-2004 y fundamentalmente de 237 millones de euros se pasa a 549 millones de euros. Por tanto, hay una tendencia siempre a un incremento en la cifra de facturación en donde hay pequeños aspectos y la televisión en color amarillo es cierto que ha ido marcando el paso. También lo es que la parte de marketing en azul también ha ido marcando el paso. Y luego, donde sí se ha sabido explotar muy bien por parte del Real Madrid es el recinto deportivo, el estadio Santiago Bernabéu. Por tanto, todo lo que sería explotación del estadio que de 82 millones le lleva a 212 millones. En el FC Barcelona, quizás, lo que estamos viendo en estos últimos años es que los ingresos no acaban de despegar. Es decir, hay como una ralentización de los ingresos. 483 millones de euros en 2011-12-12-13 y 485 en 2013-2014. Aspecto que hay dentro de lo que sería esa siempre inevitable comparación con el gran rival. Hombre, el tema de marketing, el Barcelona, yo creo que ha marcado también toda una época fantástica. En televisión está al igual que el Real Madrid. Ellos son los que, digamos, en este caso concentran la mayor parte de los ingresos televisivos no solo por la Liga, sino también por competiciones europeas. Y el talón de Aquiles, por decirlo de esta forma, de nuestro, en este caso, del equipo de nuestra ciudad, de Barcelona. Algunos somos del español, aunque hablemos del Barça. Pero es, yo creo, que el tema del estadio. Por lo tanto, se ve bien claro cómo el Real Madrid consigue explotar muy bien el estadio y el Barcelona le falta estadio. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que hay que hacer algo para fomentar bien el estadio. Siempre, al comparar facturaciones, ha sido el Real Madrid el que ha llevado la voz cantante, siempre en blanco, frente al color blaugrana. Por tanto, ahí el Barça tiene que hacer lo que se le llama el sorpaso, ¿no? El paso hacia adelante para adelantarlo. Y algunos perfiles, simplemente. Pues, por ejemplo, donde el Barça va a ganar y va a ganar casi por goleada. Es, por ejemplo, la proporción entre los ingresos de televisión y la inversión en jugadores. Como podemos ver en la última temporada, el Real Madrid, por cada 100 euros invertidos en jugadores, obtiene unos ingresos de 51, mientras que el Barça de 92. Esto es, digamos, la inversión fundamentalmente en cantera. Si miramos ahora lo que sería la eficiencia comercial, comparando también los ingresos por marketing y otros con la inversión en jugadores, mientras que el Real Madrid, por cada 100 euros invertidos, solo consigue 55 euros de ingresos, el Barça consigue 118. Por tanto, quiere decir, el Barça ahí empieza a ganar por distancia, por diferencia enorme. Y si nos vamos a lo que sería la rotación de los activos, el Real Madrid tiene 549 millones de euros de ingresos, pero tiene un activo total de 972. Por tanto, ¿cuánto rota este activo? Obre, rota un 56%. ¿Y en el Barça qué pasa? Pues que el Barça, como tiene menos activo, le rota el 98%. Por tanto, quiere decir que hay mejor eficacia y eficiencia en cuanto al aprovechamiento de los activos por parte del Barça que no del Madrid. Y el otro tema también, los ingresos de explotación totales relacionados con lo que sería la inversión en jugadores. Mientras que el Real Madrid, por cada 100 euros invertidos, está facturando 174, el Barça 277. Y en lo que sería la productividad laboral, que me cuesta a mí el gasto de personal, 269 millones Real Madrid, 247 Barça, en comparación con lo que ingreso. Entonces, por cada euro que yo gasto en personal, ¿cuánto facturo? 2,04 Madrid, 1,96 euros Barça. Por tanto, gana el Madrid, pero cuando luego hacemos la productividad laboral ajustada, en ese caso, que incluimos también la amortización de futbolistas, justo gana el Barça porque está ingresando 1,55 euros frente a 1,52 euros del Real Madrid, en la proporción que sería un euro de inversión en plantilla. La productividad televisiva, el costo del factor trabajo y los ingresos, el Madrid 0,45 euros por cada euro invertido en futbolistas y el Barça 0,51. Y prácticamente esto se acabaría, ya es el momento del clásico, el gran clásico, todos esperando, pendientes aquí de lo que va a ser la información, que lavanguardia.com va a ir facilitando, además en lo que va a ser el partido prácticamente minuto a minuto. Son días de aquellos en que todo prácticamente se paraliza para ver el gran partido, que es en este caso el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Por cierto, algunos estaremos también visitando Cornella el Prat y suerte que gane el mejor en este clásico.